En la semana del adulto mayor, funcionarios municipales encabezados por el presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina y la presidenta del DIF Morelia, Magui Oribio de Lázaro, recibieron a los homenajeados provenientes de la estancia diurna de adulto mayor y del albergue Casa de los Abuelos, quienes con una gran sonrisa mostraban su agradecimiento. Durante el festejo, la regidora Saray Cortés, en un pequeño mensaje, celebró a los adultos mayores y agradeció lo que le dejan a las generaciones jóvenes. Es una tremenda, y vuelvo a repetir, alegría, poder, ahora que estuvimos con el licenciado Carlos en las motos y que ustedes estuvieron acompañándonos en la caravana, celebrar la experiencia, los años y lo que ustedes están dejando a generaciones como la mía. Yo les deseo lo mejor y que Dios los siga bendiciendo. Gracias. Mientras tanto, la señora Magui Oribio de Lázaro hizo un llamado a la sociedad a forjar una nueva cultura de inclusión que reconozca la calidad y calidez de los adultos mayores. E incluyamoslos para que compartan su sabiduría y aprendamos de su experiencia. Aceptemos también que bien nos sentimos cuando nos dan un abrazo, una palmada y nos dicen, todo estará bien. Sepan que el sistema DIF Morelia, Wilfrido y una servidora les queremos y les respetamos. Disfruten siempre. Felicidades. Del mismo modo, el alcalde Wilfrido Lázaro reconoció a los adultos mayores, a quienes catalogó como la base de la familia, ya que gracias a ellos las familias se mantienen unidas. Venimos de ustedes. Somos una generación después de ustedes. Por lo tanto, lo menos que podemos hacer es expresar nuestro respeto y nuestra admiración. Y segundo, escucharlos. En la experiencia y en los consejos que nos dan es donde puede caminar una sociedad. La sociedad inicia en ustedes. La familia se tiene que mantener unida a partir de ustedes, de nuestros abuelos. Y a eso les convoco. Y convoco a toda la sociedad moreliana para que sigamos unidos como familia, porque eso es lo más valioso de la sociedad. El núcleo familiar. Y el núcleo familiar empieza con el respeto al interior del mismo. Y el respeto no puede ser más que partiendo de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y poderlo irradiar a nuestros hijos, para que nuestros hijos aprendan del respeto a sus padres y a sus abuelos. Felicidades hoy y siempre. Ya han hecho mucho por nosotros y ahora a nosotros nos toca hacer mucho más por ustedes. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altor Noticias.